Hola que tal, buenas tardes, esta es mi computadora que estoy vendiendo CPU AMD Athlon 64x2 Dual Core Monitor de 17 pulgadas Vamos a hacer unas cuantas pruebas, primero vamos a hacer la prueba de encendido Observemos Ahí figura nuestra motherboard Carga el monitor Se comienza a iniciar el sistema Ha iniciado en apenas unos pocos segundos, como podemos ver en este caso la edición es Windows 7 Enterprise Coloco la contraseña e inicio sesión Como podemos ver, realmente es una computadora rápida Ya en este mismo momento yo me puedo encontrar haciendo varias cosas Por ejemplo, el MSN Puedo acceder a internet O incluso abrir mi programa de antivirus Y generar un análisis completo Sin que la computadora se cuelgue Yo la utilizo para uso profesional Trabajo con AutoCAD 2010 Soy constructor Es una computadora que jamás me ha fallado Bien Bueno, ahora les vamos a entrar a mi equipo En propiedades Podemos observar Ahora haremos la prueba de reinicio Y apagado Reiniciar Como pueden ver, tiene una respuesta muy rápida Y el sistema operativo es el último que salió a la venta La computadora se ha reiniciado En apenas unos segundos Como podemos ver Es todo LaserCase Todo X es LaserCase Y el precio que estoy ofreciendo Es de 2.200 pesos Argentinos Bueno, eso ha sido todo Muchas gracias